¡Macroni! 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 Si, ya la Lions jugamos contra la Catalan En ese partido recuperan la patada recupera a los Jorges Se da Altai Old Georgians, 5-0. 7-0. Primero, el Georgians. Segundo, el Tropeales. Cuarto, todos. 7-0. Ahí va, ¡no quiero! ¡Qué pasa! Yo estoy en serio, yo estoy en serio. ¡No! Es no con... ...Nurturtens... ...Scamp para... ...Lyos. No, 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 no. ¿De qué? No, no, no compro nada. Tengo la plata intacta. Porque yo... Queda 12-0. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Jans 22-0 ¿La he metido aquí? 24-0 ¿La he metido? 24-0 Se va al Taylor Jans Así que se cobra un forward pass No hay try Dice que tenía la cabeza ¿Qué es? El penal Por offside Por the Lions No hay try 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!